Yo también no soy de acá de La Plata, soy de Benito Juárez, es un pueblo cercano a Tandil y en ese pueblo me crié parte de mi infancia en un campo, donde se decía que en ese campo sucedían cosas extrañas. Así que bueno, para esta prueba voy a necesitar a alguien del público. A ver, a ver, a ver, permiso, voy a bajar porque ando buscando a alguien grande, después van a participar los niños con los otros dos más. ¿Tu nombre? Victoria, le damos un fuerte aplauso a Victoria, por favor. ¿Por acá, por adelante, Victoria? Bien, Victoria. Fuertes aplausos a Victoria, por favor. Ya estoy, ¿eh? Cuéntame un segundito. Bien. Voy a pedir sumamente a todo el público presente que haga el mayor de los silencios. ¿Sí? Victoria, yo te conté que en ese campo sucedían cosas extrañas. Y esas cosas extrañas que sucedían, Victoria, eran productos de algo que tengo yo acá dentro de este cofre. Que lo quiero compartir con vos y con todo este público presente. Lo que vas a hacer vos acá adelante, vas a ser de testigo. Y vamos a ir contándole a todo este público presente que es lo que ves. Voy a mostrarte que dentro de este cofre hay una llave. La voy a mostrar por acá. Victoria, me gustaría que la revises. Acercate un poquito más. ¿Tiene algo la llave? Nada. No tiene nada en su exterior, pero sí en su interior. Se decía que en el campo ese, las cosas extrañas que sucedían, eran productos de esta llave que se encontraba en un placar. Fijate, Victoria, que mi mano no se va a mover. ¿Sí? Y que mi ángulo articular no va a variar. Y a medida que vayamos haciendo el efecto, vas a ir contándole a todo el público presente que lo que ves. Música. 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 Vos fijate, Victoria, que mi mano no se va a mover, ¿eh? Música. Música. Mi ángulo articular no va a variar. Música. ¿Lográs verás vos, Victoria? Música. ¿Qué se mueve la llave? Lentamente que va a ser. Música. 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 una mano yo voy a ser yo voy a ser yo voy a ser venga, ayer ¿qué es lo que está? Vení Victoria, acércate después Tomá el mantel acá ¿Ves la voz junta? ¿Sabes si no? Pará de girar de mí Bajá un poquito la música, Mati Mirá la llave, eh Un poquito más fuerte Mirá Victoria debajo de la mesa, si hay algo ¿Hay algo? Levantá ¿Nada? Abajo Fuerte el aplauso para Victoria, por favor Tomás Gracias, Mati ¡Gracias! ¡Gracias!